A tempranas horas del día de este martes, se registró un accidente de tránsito que le costó la vida a un piatón en la entrada al municipio de Pueblo Bello. Según el reporte de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar, la víctima, identificada como Camilo Yepes García, de 24 años, fue arrollado por un carro fantasma. Al parecer, sería un vehículo de carga pesada que lo arrastró varios metros, ya que el pantalón que vestía el antes mencionado quedó a mitad de piernas, lo que hace presumir esta posible hipótesis. Lo cierto es que el conductor del vehículo implicado huyó del lugar sin dejar rastros de su paradero, ya que las autoridades no tienen la placa del automotor identificada. Agentes de la policía efectuaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue donde efectuaron las labores forenses. El obsiso era integrante de la barra brava Solo Valle y residía en la ciudadela 450 años de Valledupar. Servitaxis Valle Móvil, tu mejor opción. Pide tu servicio al 580-8040 o al WhatsApp 311-261-7489, 302-394-5648. Síguenos en nuestras redes sociales.